¡Hola! ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diego Alejandro Marín, soy el director administrativo de la Casa Cultural Contraforma. Ya estamos acá, iniciamos el proceso de todo lo que es muralismo. ¿Con quién lo iniciamos? Obviamente con los artistas locales. Estamos acompañados de La Zorra, de Jorge, de Mariana Mestiza. Vamos a intervenir al menos tres espacios acá, en lo que es la zona de las 60. Posterior a eso, tenemos otros artistas ya de talla nacional e internacional, que van a hacer otras siete intervenciones a lo largo y ancho del municipio. Pero no nos quedamos ahí. Estos artistas que fueron elegidos por convocatoria nacional, también es posible que nos acompañen en un festival que vamos a hacer para el cierre de esta primera fase de muralismo servido, que será el Meeting of Style. Personas de todo el planeta nos van a visitar solamente para apuntarle a color, arte y muralismo acá en el municipio de Las Trello. Desde el sistema de espacio público para la biociudad, empezamos con las intervenciones de muralismo en la carrera 60. Esto es un proyecto que, luego de cuatro talleres de arte relacional que tuvimos con la comunidad ciderense, empieza a dar sus frutos. Hoy estamos ubicados en la Escuela Rafael Pombo, la primer detonación de arte urbano en el municipio de La Estrella, donde empezamos a intervenir la fachada de la carrera 60 y la calle 79 Sur. En estos BINIPEL, los artistas locales se han vinculado con esta iniciativa, en los cuales es un abrebocas de lo que se viene, de todos los embellecimientos y todas las intervenciones que el sistema de espacio público para la biociudad CEPBIO, como iniciativa del alcalde Juan Sebastián Abad, tiene para hacer de La Estrella una ciudad de luces y colores.